androider días ya conocemos al oneplus 5 ahora vamos a repasar qué es lo que ha cambiado con el anterior modelo de la compañía el oneplus 3t vamos a verlo encontramos la misma pantalla de 5,5 pulgadas con panel amoled full hd el procesador ha evolucionado del snapdragon 821 al 835 se mantiene la versión con 6 gigas de memoria ram y 64 de almacenamiento pero se ha agregado una con 8 gigas de memoria ram y 128 de memoria interna la cámara es tal vez la que sufre mayor evolución pasamos de una lente única de 16 megapíxeles con apertura f 2.0 a una cámara de doble lente una de 16 megapíxeles con apertura f 1.7 y otra de 20 megapíxeles con teleobjetivo y apertura f 2.6 la cámara frontal es la misma de 16 megapíxeles en cuanto a la batería ha perdido algunos miliamperios en el camino de los 3400 del 3t pasamos a 3300 en el oneplus 5 pese a cambiar notablemente el diseño el tamaño es prácticamente el mismo el 5 tiene un poco menos de grosor 7,35 frente a 7,25 milímetros ambos tienen la misma versión del sistema operativo android 7.1 nougat hablemos del precio el oneplus 3t salió por 439 euros en su versión con 64 gigas de almacenamiento la misma versión en el oneplus 5 costará 499 euros 60 euros más merece la pena la diferencia cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y como siempre más en eal vertical